9 y 30 de la noche, en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 10.38 para hoy 23 de agosto del 2022. Y el número ganador de Julio de la noche es... 9, 8, 2, 4, 98, 24. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 98, 24. Muchas felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.